Esto no puede ser, estamos muy cerca del estreno y están llegando muchas filtraciones y spoilers que tal vez sean una realidad Oigan, quiero que sepan que este video no es tan sencillo de hacer porque faltan solamente un par de días ya para que llegue por fin Doctor Strange en el multiverso de la locura Y la cantidad de filtraciones que han llegado es enorme y además no sabemos diferenciar entre cuáles son reales y cuáles son simplemente rumores La cosa es que también hay imágenes y algunas pueden estar trucadas y otras no Así que si quieres mantener la emoción por esta película, te recomiendo que no veas este video y solamente dejes tu like supremo Pero si no puedes aguantar las ansias y la curiosidad, estás en el lugar correcto Y es que además también te vamos a hablar acerca de los nuevos TV spots que confirman cosas que ya estaban confirmadas, solamente faltaba que las confirmaran Como la aparición de Tobey Maguire como Spider-Man ahora en esta película Un claro homenaje a la obra de Sam Raimi, que sin duda alguna puede elevar muchísimo el hype por la película Así que antes de comenzar no olvides dejar tu telaraña y suscribirte si todavía no lo has hecho Así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet Sin más que agregar, prepárate ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks Ustedes saben que las expectativas de los fanáticos siempre son una locura completamente Y más aún cuando hablamos de una película que se llama justamente así, el multiverso de la locura Es por eso que muchos han dejado rienda suelta a su imaginación Pero los rumores y pequeñas filtraciones no ayudan a calmar para nada estas ansias de cameos eternos Bueno, no precisamente eternos porque los eternos son los únicos que no aparecen Pero antes de comenzar a comentarte los nuevos rumores y las supuestas filtraciones solamente descritas Vamos a enseñarte las imágenes que llegaron a nuestras manos y son supuestamente reales Lo que os hements a�� las imágenes que no aparecen es calma Y Y Debo aprovechar para comentar que muchas de ellas se ven completamente falsas o trucadas, sin embargo, cabe la posibilidad de que se traten de modelos sin terminar con CGI inacabado. En ningún momento estoy afirmando que sí vaya a pasar en la película todo esto que acabas de ver en imágenes supuestamente filtradas, sin embargo, se tratan de cosas que ya venían mencionándose desde hace muchos meses. La posible aparición del actor Tobey Maguire volviendo en el papel de Peter Parker por tratarse de una película de Sam Raimi, y en esta imagen luce una apariencia muy similar a como lo vimos en No Way Home, ya sea que se trate de un fragmento extraído de ahí, o tal vez, como no ha pasado mucho tiempo, no ha cambiado nada la edad del personaje. Aunque también debemos tomar en cuenta, antes de dejarnos llevar por el fanatismo ciego, que la pose y también el ángulo es muy parecido justamente a esta escena. Pero de igual forma es menester mencionar que Marvel ya ha reciclado escenas en el pasado, como el tan sonado caso del reciclaje de Thomas para No Way Home con los villanos Lizard y Sandman. Y ahora bien, hablando de estas dos imágenes en particular, no tienen relación con ninguna otra imagen que hayamos visto antes de Tobey Maguire como Spider-Man. Son completamente nuevas, pero lucen bastante precarias en cuestión de calidad de CGI, lo cual hace dudar muchísimo de su veracidad. Pero desgraciadamente, para nuestra paz mental, tampoco podemos descartarlo tan fácilmente. Y es que, cuando están haciendo efectos especiales, ver los gráficos inacabados siempre da el mismo efecto. Lucen como de videojuego. Solamente basta con ver escenas eliminadas oficiales de cualquier película de superhéroes. Y si ahora hablamos sobre las siguientes imágenes, donde podemos ver increíblemente a Infinity Ultron, en todo su esplendor tenemos el mismo detalle. No luce tan acabado, no es un detalle muy fino. Y bien podría tratarse solamente de algún fotomontaje o de alguna especie de fotografía trucada. Y es que entiendo lo más convincente cuando vemos estas imágenes sobre Infinity Ultron, es que antes solamente lo conocíamos de una serie animada en 2D, y ahora estamos viéndolo en 3D, y nos da la idea de que tal vez es un inicio de modelaje para su posible aparición en esta película. Cosa de la cual no he hablado jamás en rumores, pero terminaría siendo una grata sorpresa. La cosa es que solamente podemos poner en duda la veracidad de estas imágenes, porque conocemos si hay algunos modelados en 3D gracias a figuras de acción como Marvel Legends, o también Hot Toys, que podrían servir para trucar una imagen como esta. Y lo que sí sonaba muchísimo como un rumor hace mucho tiempo, era la posible aparición de la agente Carter, cosa que todavía no se ha filtrado, y tal vez utilicen alguna de estas figuras de acción de Hot Toys para hacer alguna especie de montaje. En cualquier caso, la presencia de Ultron Infinito sí que terminaría siendo un multiverso de la locura, pero dejaría muchísimos villanos superpoderosos listos para saturar la película. Así que quién sabe qué termine pasando. Y ahora abordando el tema de algunas de las imágenes más populares que se han filtrado, y me han pasado muchísimas veces, tenemos estas que, igual que las anteriores, lucen muy falsas, pero que podría tratarse de efectos sin terminar, y sigue la línea de los rumores que se habían filtrado hace mucho tiempo. La aparición de Deadpool y también del Hulk de Edward Norton en la batalla final, es algo que muchos fanáticos esperan ver. Sin olvidar mencionar la aparición estelar de Nicolas Cage volviendo como Ghost Rider, uno de los personajes más conocidos y más queridos por los fanáticos, y que, espero, sí pase. Porque, de alguna forma, termina combinando su estilo con el de Sam Raimi, y creo que lo manejaría muy bien. Y ahora esto no es una filtración, es un avance oficial que termina sumando puntos a la posible aparición de Tobey Maguire como Spider-Man en esta película. Y es que durante un comercial de Tide, el detergente, logramos ver que la publicidad hace una clara referencia a la pizzería Joe's donde justamente trabajó Tobey Maguire en las películas de Sam Raimi. ¡Como! ¡Esta es la vuelta! ¡Esta es la ruptura de Rúbic, o la frangadur! ¡Esta es la ruptura! ¡Esta es la ruptura! ¡Esta es la ruptura! ¡Ok, vamos! ¡No! ¡Bien, tengo mucho dinero! Ya viendo esa gran referencia, no suena tan loco la posibilidad de ver a este personaje en Multiverse of Madness. Solamente quedaría muy en duda si estas imágenes son reales o no. Y ahora vamos a describir algunos de los rumores filtrados por supuestos insiders que han cobrado mucho peso en Twitter y mucha gente está segura de que tienen sentido y que tal vez lleguen a pasar. Según parece, no podemos confiar del todo en ningún tipo de filtración ni tampoco podemos fiarnos demasiado en los testimonios de personas que ya hayan visto la película en proyecciones de prueba, puesto que Marvel Studios, al parecer, ha estado creando finales alternativos para confundir al público. Y según parece, el inicio de la película va a contar con una introducción de aproximadamente dos minutos, al igual que cada una de las películas de Spider-Man del director Sam Raimi. Aseguran también que al final de la cinta tendríamos un villano sorpresa, el cual sería Nightmare, interpretado, parece, por Keanu Reeves, algo que sí me parece absurdo, pero algunos otros usuarios han encontrado algunas referencias al personaje en títulos de los trailers de esta película. También aseguran que al más puro estilo de Sam Raimi y su género del terror van a manejar escenas visualmente aterradoras, muy parecidas a cuando nació el Dr. Octopus en el hospital en Spider-Man 2, asesinando a todos los doctores, pero en esta ocasión tal vez sería una escena que involucraría al personaje Ray Richards. Y esto que estoy a punto de hacer, tal vez solamente lo hago por la enorme emoción que siento por la película en este momento, pero quiero que tengan algo muy especial de mi parte y que se lo puedan llevar directamente hasta su casa. Ustedes saben que me encanta darles regalos y en esta ocasión quiero regalarles el Ojo de Agamotto, la réplica de una de las armas más poderosas de Doctor Strange, para regalarle el día del estreno de la película. Y obviamente para que la puedas llevar al estreno y vayas con tu outfit completamente inspirado en Strange. Esa es una réplica que no solamente se ve bien, sino también tiene mucho valor sentimental e incluso tiene la gema del tiempo porque puede brillar en la oscuridad y está muy bonito. Así que ya sabes, para llevarte este Ojo de Agamotto directamente hasta tu domicilio, simplemente ve a mi Instagram Dani.Virgen y dime qué te lo quieres llevar. Y poco antes del estreno de la película vamos a anunciar a un ganador para que se lleve esta réplica y pueda ir disfrazado de Doctor Strange. Para que no digan que no los quiero, familia, los quiero muchísimo. Estoy muy feliz de compartir toda esta emoción por las películas y de que todo el amor que siento por ellas también sea correspondido. Yo sé que muchas veces parece que somos muy intensos o que solamente hablamos sobre un tema en específico, pero es porque la emoción hace que la sangre arde. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya impactado y te haya explotado la cabeza y que pronto encuentres dónde quedó la otra parte para que te la coloques de nuevo. Recuerda que todos estos son rumores, no todos van a terminar siendo verdad. Incluso en estrategias de marketing de Marvel Studios para evitar que las filtraciones terminen arruinando las sorpresas, ellos mismos también sacan muchos spoilers falsos, verdaderos, señuelos y de todo. Así que ya veremos qué termina siendo real o no. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal!